Te llaman, te dirán y vamos a cantar de todos ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a cantar de todos! ¡Ey! Me dirán que soy feliz, es el que tú Te largas de mi vida y no volviste Me dirán que antes de que cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada Te dirán entre comillas la verdad Mejorará que me la quede la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque Pero es tu Eso de quererse fuerte no eres lo mío Y después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy Todo el mes Confundí cuando ya quería a todo mundo Pero no deje de amarte un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Yo desconfieso que me espero Que público tan chingona y esta noche que injusto ¿Ya están cansados? Pues entonces que se escuche el pinche grito ¡Hombre! Saludita la mano para todos ustedes Que me están buscando en esta noche Pero nada más gracias Pero nosotros queremos que se escuche el grito de la salud Y después de que terminamos te lo juro no sonrío Y después de que terminamos te lo juro no sonrío Y después de que terminamos te lo juro no sonrío Y después de que terminamos te lo juro no sonrío Y ya llegó el llamado